El recuerdo de las horas bajas, la fortaleza mental para reponerse y momentos inolvidables pero es tiempo de cumplir objetivos personales con el Watford de la segunda división inglesa Es difícil despedirse de gente a la que le tienes tanto cariño, te agradezco infinitamente eso espero que los que confían en mí me sigan apoyando en un club nuevo, lejos del país y a los que no, pues espero que en algún momento se sientan nerviosos de decir, bueno, salió de América y los colores y ese cariño nunca se me va a olvidar ni se me quitará, así que les agradezco a todos ellos En el 2013 Miguel Ayun cobró el penal decisivo que significó el décimo primer título para el América ¡Le va a pegar la Ayun! ¡Gol! ¡El América es campeón! El pasado diciembre, el capitán Miguel Ayun levantó el trofeo del título 12 que convirtió al América en el equipo más ganador de México ¡Campeón 12 veces del fútbol mexicano! Poderme ir siendo campeón, teniendo, pues bueno, los tres trofeos que están ahí, pudiendo ser parte de ello y me dejan muy tranquilo y bueno, espero pensar en muchos años, volver y poder jugar mis últimos partidos aquí A partir de hoy, soy un fan más del Club América Miguel Ayun ya vive sus primeras horas en Inglaterra, sabiendo siempre que entre él y el Club América queda un lazo inquebrantable ¡Suscríbete al canal!